Insistimos, no es nostalgia, es vigencia. También pues un poco para que la gente nos diga mira, vuelven como los polis, sin nada nuevo. No, nosotros hemos hecho cuatro canciones que nos faltaban en el repertorio. Cádiz por invitarnos a hacer esta deuda que teníamos con nosotros y con nuestro público. También, claro, ¿cuándo vais a grabar un disco en directo? Algún día haremos Los Toreros Muertos en vivo. Tardamos un poco, porque somos gente muy vaga. En principio pensamos en grabar un disco en Japón, como el Made in Japan de Deep Purple. Como el Budokan de Dylan. Sí, pero no ha habido suficiente entendimiento con los japoneses. Entonces, al final, pues por una cuestión prácticamente de idioma, ha salido Cádiz la ciudad elegida para semejante homenaje. Yo no había dejado de ser un gaditano y siempre había llevado Cádiz en el corazón. Y ahora, cuando venimos a presentar y hacer este disco en el Teatro Falla, yo quiero que la gente, al ver ese repertorio, grite eso de esto es una chirigota. Porque en parte tiene mucho que ver con la chirigota lo que hacemos. Ofreceros como Ayuntamiento de Cádiz, como Ciudad de Cádiz, nuestro magnífico teatro, para que podáis grabar el que espero que sea un inolvidable, un inolvidable disco, porque desde luego tenemos todos los ingredientes. Estamos en Cádiz, estamos en el Teatro Falla, todo, es decir, lo tenéis, lo tenéis todo. Falta, falta vuestra manita. Vuestra manita.